Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se han secado, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también mi sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría por abrazarte y con esa alma de vida yo de ti, que por fuerza llevarás sabor a mí. No me permito ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años. Muchos más yo necesito en tu amor, la eternidad no vaya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No me permito ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. No me permito ser tu dueño, no soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años. Muchos más yo necesito en tu amor, la eternidad no vaya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí.